Me acabo de acordar de este lugar, es para encontrar ticulo Es para encontrar ticulo Me acabo de acordar, pues, si no está ticulo No lo puedo agarrar Vamos a hacer la master, vamos a hacer Este Y uno Vero, vamos a hacer una bomba ¿Puedo abordar este de la venta? No, vamos a hacer una bomba ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 O vamos a trabajar. Que bien La roca es un cambio en un grupo de labios Esa es la piensalidad de que pueden observar ese... ...majín No está haciendo la roca Y ahora, hay que ir a la roca No hay que irse igual 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 Es un�� A la roca pareja Y ahora... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que hay un fuerte курen. Pero... Entonces... ¡I read Ph.D. Gracias por ver el video.